Hola amigos del canal Random, vamos a hablar de un clásico de los 80. Hoy hablaremos de... Casa Fantasmas. De... Entro vídeo. Comenzamos en la biblioteca pública de New York, lugar donde ocurren cosas extrañas, como libros moviéndose, archivadores expulsando tarjetas y por supuesto, fantasmas. Nada más empezar tenemos un error triple, ya que vemos a la bibliotecaria detrás del carrito empujándolo con las dos manos, pero ahora ha cambiado la forma de llevarlo. Además vemos que los libros están apilados hacia la izquierda, pero al cambio de plano están hacia la derecha. Ya de remate vemos que se han desordenado del todo. El profesor Peter Beckman hace extraños experimentos con algunos de sus estudiantes a base de darles calambrazos, además de coquetear con una alumna, pero le interrumpe Ray. Aquí hay algo que no cuadra, la puerta del despacho de Beckman tiene un cristal, pero luego no lo tiene. Vamos, que está claro que es otra puerta. Ray y Peter se dirigen a la biblioteca por lo ocurrido allí, lugar donde se reúnen con Egon, al que Beckman le gasta una broma. Lo extraño es que el libro azul desaparece mágicamente. Y luego vemos claramente un foco, hay un foco, error, épico. Aparte de encontrar libros apilados, residuos ectoplásmicos y una estantería que por poco les cae encima, se topan además con el fantasma, así que se acercan hacia ella, pero sale mal. Una vez fuera, Egon dice que cree que podrían atrapar un fantasma. Pero vamos a ver, deja de chupar cámara, hombre. Ya en la universidad el decano les ha retirado la subvención, con lo que deciden montar su propio negocio, y engatusan a Ray para hipotecar la casa que le dejaron sus padres, y así tener dinero para alquilar un antiguo edificio de bomberos y otras cosas como anuncios de televisión. Estamos ahora con Dena, una chica random que tiene un vecino un poco plasta que además es bastante descuidado. Mientras guardaba la compra, comienza a saltar los huevos y a freírse sobre la encimera. Podemos ver claramente que los huevos fritos cambian de lugar y cantidad en cada plano. También vemos que Dena cerró la puerta del armario de la despensa, pero ahora vuelve a estar abierta, pues porque sí, lo habrá hecho un fantasma. Además, al abrir el frigorífico parece que hay un portal a otra dimensión, o algo así. Y sí, ahora faltan dos botes. Dena llega al cuartel de los cazafantasmas, y tras contarles lo ocurrido, le realizan varias pruebas, así que Benman decide ir con ella a su apartamento. Mientras, el resto buscarán información sobre el edificio y la extraña palabra que oyó Dena al abrir el frigorífico, ZUL. Pero una vez allí, no hay portal ni nada, solamente publicidad de Coca-Cola, y no es la primera vez que la vemos en la película. ¿Disimular? ¡Bah! ¿Para qué? Luego, Benman intenta meterle cuello a Dena, pero solo consigue que le eche de la casa. Por la noche, Janine, la secretaria, recibe una llamada, así que los cazafantasmas salen en su destartarado coche al que bautizaron como Ecto-1, y llegan al Hotel Sedgwick, donde parecen tener problemas en la planta 12. Una vez allí, y tras estar a punto de achicharrar a la señora de la limpieza, deciden separarse. ¡Vaya, hombre! Ni que esto fuera una película de terror. Ray se encuentra con un fantasma, al que conoceremos como Moquete. Por cierto, la botella que vemos aquí es diferente según el plano. De hecho, parece que la hayan descorchado. Ray intenta atrapar al fantasma, pero escapa atravesando la pared. ¡Ojo a la pared! Que parece de cartón y se despega tras el golpe. El siguiente en encontrar a Moquete es Peter, el cual sufre su ataque y se queda embadurnado de residuo ectoplásmico. Parece que el fantasma se ha ido al salón buffet del hotel, así que intentan atraparlo sin mucho éxito. Eagle les hace una advertencia, nunca deben cruzar los rayos ya que causaría una inversión protónica total. Por cierto, menudo cambio de iluminación de un plano a otro, brutal. Moquete se divierte dando vueltas a una lámpara, pero si nos fijamos bien, desaparece en algún frame. Tras seguir destrozando el salón, consiguen atrapar al fantasma y meterlo en una trampa, y luego le pasa la factura al gerente del hotel. ¡A pagar 5.000 pavos! Total que los cazafantasmas empiezan a hacerse famosos y no paran de atrapar fantasmas. ¡Pero no os perdáis esta foto que sale en el periódico, que más tarde hablaremos de ella! Un señor con bigote llamado Winston va a la estación a pedirles trabajo y se lo dan… ¡Pues porque sí! ¡Ni le hacen pruebas ni nada! ¡Fiesta! Benkman fue a buscar a Dena a la salida de un ensayo y le cuenta que Zul era un semidios adorado por los sumerios y otra gente random. Y como Benkman es un ninja, consigue que Dena acepte cenar con él. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos que el amigo de Dena lleva la maleta de Violín bajo el brazo izquierdo, pero al cambio de plano lo lleva en la mano derecha. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Ray le enseña a Winston cómo encerrar a los fantasmas que capturan con las trampas, mientras Janine le dice a Benman que hay alguien de medio ambiente que quiere verle, el cual insiste en examinar dónde guardan los fantasmas, pero Peter no acepta y Walter amenaza con volver con una orden judicial. Hay algo que no entiendo bien, Winston llegó para pedir trabajo, se lo dieron, y Ray se fue con él para enseñarle qué hacer con las trampas. Entonces saltemos a la escena con Dena, pero luego volvemos a estar con Winston y con Ray explicándole lo de la trampa. ¡Han montado mal las escenas! Ya que Benman estuvo todo el tiempo con ellos desde que Winston llegó hasta cuando Ray le estaba enseñando, con lo que la escena con Dena la han metido mal. Sobre el edificio de Dena algo despierta dentro de las gárgolas y le hacen una visita a la chica, a la cual se llevan con sillón y todo. Mientras tanto, el vecino se divierte en su fiesta, a su manera, para que luego digáis que nosotros bailamos mal, ¿eh? A todo esto, fijaos en los invitados de la fiesta. ¿Os habéis dado cuenta? O esta mujer tiene una hermana gemela que se viste igual que ella, o se ha teletransportado. De repente sale de una habitación un perro infernal o lo que quiera que sea esto que estaba en la gárgola. En fin, que la cosa esa persigue a Luis, ignorando al resto de los invitados de la fiesta. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es gratis. Luis. Vemos que, cuando el monstruo atraviesa la puerta, se mezcla con el fondo, e incluso ligeramente con el brazo de Luis. Se ve que el equipo de efectos especiales tenía bastante prisa. El bicharraco sale tras el vecino de Dena, y podemos ver que pasa junto a una pareja y dos señoras. Aunque al cambio de plano, vemos a un rasca esquinas que no estaba antes, y las señoras están ahora mucho más atrás. Luis pide ayuda, pero la gente le ignora y el monstruo le ataca, mientras, Benman llega al edificio de Dena. La chica está esperando al maestro de las llaves, y Benman se da cuenta de que está poseída, ya que Dena se hace llamar Sul, la guardiana de la puerta, que está esperando la llegada de Kouser, el destructor. Así que la guardiana quiere... encontrar la llave, ¿eh? Pero Benman intenta comunicarse con Dena, la cual empieza a flotar. La policía encuentra a Luis, y como no saben qué hacer con él, se lo llevan a los cazafantasmas. Porque claro, como es un tío raro, ¿dónde iba a estar mejor? Luis cuenta toda la movida de Gother y demás, pero recibe una llamada de Benman diciéndole que ha dejado sedada a Dena, así que Egon le responde que tiene al maestro de las llaves. Más tarde, Ray y Winston hablan del juicio final, de los muertos levantándose de sus tumbas, pero nadie habla de la mano derecha de Winston, la cual tiene sobre el volante, pero al cambio de plano no. Y por supuesto, sujeta el cigarrillo de forma distinta. El zarambute del medioambiente llega con una orden judicial para cerrarles el chiringuito a los cazafantasmas, y apagar la maquinaria donde almacenan a los espectros. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Con el apagado saltan las alarmas y todos huyen a tiempo, antes de que se produzca una explosión que libera a todos los fantasmas que habían encerrado todo este tiempo. Ray y Winston llegan a la estación, pero... ¿qué ha pasado aquí? Antes vimos que Winston era el que conducía, aunque ahora parece que era Ray quien estaba al volante. ¿Y por qué Winston lleva ahora una camisa a cuadros? Cuando estaban dentro del coche, tenía puesto el uniforme. Encierran a los cazafantasmas, y tanto Ray como Egon se convierten en los típicos personajes que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Pero seré breve, en el edificio se abrirá un portal para que venga a gocer. En fin, que llega Carl Winslow para decirles que el alcalde quiere verles. ¡Madre mía, es que este pobre hombre está encasillado! ¡Siempre hace de policía en series y películas! Winston intenta convencer al alcalde de que los fantasmas son reales, y le dice que lleva trabajando dos semanas con ellos. ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo que llevas dos semanas? ¡Si llegaste ayer! ¡Eh, Canal Random, no sabes nada! Lo de las dos semanas es por la traducción española, que es una mierda. ¡Pero qué traducción y qué calvo bueno! ¡Escúchalo en inglés, cabezón! El alcalde les pone escolta para que vayan al edificio donde vive Dena. Allí les espera mucha gente que les aclaman. De repente comienzan a caer rayos, se abre el suelo, y a los cazafantasmas se los traga la tierra y mueren. ¡Fin! ¡Pero cómo que fin! Los cazafantasmas están vivos, los que habrán muerto serán los extras, porque ya me dirás quién narices es este tío. Sobre el edificio hay unos nubarrones, pero... ¿Dónde he visto yo antes esta imagen? ¡Ah! ¡Justo después de alquilar el edificio! ¡Han reciclado el plano! Ya que vemos a la misma gente sentada en el mismo sitio desde hace varias semanas. El maestro de las llaves y la guardiana de la puerta se reunieron, y juntos consiguen abrir el ansiado portal, pero se transforman en los perros infernales. Llega Gother, que tiene muy malas pulgas, y está a punto de tirar a los cazafantasmas fuera del edificio. Gother les dice que elijan la forma que quieren que tome el destructor que les matará, así que todos dejan la mente en blanco menos Ray, que debía tener mucha hambre viendo lo que pensó. El pimpinelo gigante se acerca al edificio que... ¿Pero qué le pasa a los edificios? ¿Quién ha hecho esta chapuza? ¡Eh, Canal Random! Es que hay un documental en Netflix que te lo explican. ¡Pues vete a verlo, tío pesado! Nuestros amigos atacan al monstruo, y en agradecimiento se llevan una llamarada. Egon tiene un plan, invertir el flujo de las partículas, pero para ello tendrán que cruzar los cuatro rayos, con lo que provocan una gran explosión. Tras ella, han conseguido cerrar el portal, y los perros se han convertido en estatuas, de las cuales consiguen sacar a Dena y también a Luis. Aquí tenemos que hablar de varias cosas. La primera es esta imagen, cuando cruzan los rayos. ¿Os resulta familiar? ¡Eso es! ¡Es la imagen que vimos en el periódico! ¿El fotógrafo viajó al futuro, les hizo una foto, y luego se la llevó a la redacción del periódico, o cómo va esto? La segunda es que el soplagaitas del medio ambiente se teletransporta antes de que le caiga el potingue blanco. Ya por último, podemos ver que Bill Murray debió tocarse la cabeza fuera de plano, ya que el mejunje ha cambiado claramente. Al final, el público les recibe como héroes. Benkman besa a la chica, pero aún quedan fantasmas en la ciudad. Y así termina Casa Fantasmas, una película de los 80 con mucho carisma, humor, unos actores muy entregados, con un tema principal muy pegadizo, y aunque el film tiene algunas incoherencias en el montaje y algunos problemas con los efectos especiales, se convirtió en una película que siempre quedará en nuestro corazón y nuestra memoria. ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.